¡Sus reinado del terror! ¡Ah, su mecha! ¡Vámonos! ¿Lo noqueó? ¡Ah, su mecha! No creo que lo haga Exacto, exacto ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Flash también? No creo que sí, por lo que ayudara al principio tal vez Y por fin se reveló contra el corazón La batería de las linternas verdes Van a ser juzgados Hal Jordan y siniestro Los cómplices de Superman fueron atrapados Nos entregaron solos Lo siguiente es restaurar el orden civil El gobierno de transición está muy ocupado Estaremos aquí para ayudar Gracias, pero no Que la gente sepa que tienen el control No nosotros Entonces no cambiaste de opinión Respeto la oferta del presidente Pero yo no debo gobernar Ninguno ¿Crees que Batman tiene futuro aquí? El delito y la corrupción volverán Oli habría dicho que soy pesimista Yo creo que soy realista Sí, la verdad sí ¿Y tú Superman? Irá a juicio Como todos Sabes, él tenía razón ¿En qué? De estar en su posición Yo podría haber hecho lo mismo No podemos saber de lo que somos capaces realmente Espero por el bien de tu mundo Que nunca lo sepas Sí, porque ya estaría cañón Solo ten esto en mente ¿Sí? Si perdieras el juicio Si algo pasa Voy a ir por ti Tendrás que formarte Una presión de luz de sol rojo 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 monster Profeakers ans Maven La historia estuvo muy chida, muy épica Tristemente al parecer pues ya Acabado Y como siempre Les dejaré los créditos Así que muchas gracias por ver Dele a que te gustó Suscríbete y no se suscrito, comparte con todos tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pasa el canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube, pasa el canal de Facebook Ve mis videos de más YouTube, las que te apetezca Y nos vemos en este próximo video Hasta luego Y adiós ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!